Hola, ¿qué tal amigos de Sentido Común, Sentido Conurbado y Sentido Común Frontera? Muy buenos días, me encuentro con el profesor Teodoro Escalón Martínez de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Profesor, él es el presidente municipal sustituto, ya que el secretario general de gobierno viene emanado de la ciudad de Río Bravo. ¿Cómo le va a la ciudad de Río Bravo con un gobernador de Morela? ¿Cómo le irá? Pues nos va a ir bastante bien, el pueblo de Tamaulipas tiene una esperanza muy grande con Américo y sabemos que se va a hacer realidad. Y a Río Bravo estoy seguro que le va a ir mejor porque pues tenemos a nuestro amigo licenciado Héctor Joel Villegas González como secretario general de gobierno. Yo creo que estamos en el mejor momento para responderle a Río Bravo. ¿Qué opina usted de que tanto el licenciado Héctor Villegas como el licenciado Medardo Treviño hayan quedado en el gabinete? ¿Y qué ambos son de la ciudad de Río Bravo? Pues es una distinción muy grande para Río Bravo. Yo creo que se lo merecen porque es debido al trabajo de cada uno de ellos, que lo han valorado y por eso han sido llamados al gabinete. Y los riobravenses estamos muy orgullosos de ello. ¿Qué proyectos necesita Río Bravo impulsar? Pues muchos de infraestructura, sobre todo. Ya los iremos aterrizando con nuestro amigo Héctor Joel Villegas. Tenemos muchos pendientes, pero yo creo que ahora que empieza la administración estatal, ya vamos a poder plantearlos, porque ustedes saben que antes pues no teníamos esa mano amiga en el gobierno del estado. Y si pudimos avanzar sin el apoyo de la administración y ahora pues ya con esta administración de México, yo creo que todos esos proyectos que tenemos pendientes los vamos a poder concretar. ¿Qué se espera a los productores de Río Bravo? ¿Qué se espera? ¿A quiénes? A los productores. ¿A los productores? Pues primero que las puertas están abiertas para escucharlos, porque yo creo que los mejores planteamientos van a venir de ellos mismos y las autoridades, nosotros tenemos todo el compromiso de escucharlos y hacer llegar su voz a donde corresponda. Que estemos conscientes que en este caso nuestro amigo Héctor Joel Villegas González tomó una de las mejores decisiones, el hecho de que venga a Ciudad Victoria a participar.